Z-U-M-B-A All around the world Internacional Muévete lento Vamos de party, estamos rockin' Yo quiero todo un movie lento, lento Vamos de party, estamos rockin' Yo quiero todo un movie lento Lento, 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 lento Dame el boom, yo quiero better and zoom Mueve la cadera bien cool Es lo mucho, dale bien full Basta lo que puedes tú Pisa fuerte y nada más Pon tus pies a gozar Shake, 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 shake Esto acaba de empezar Boom, boom, shake, shake, boom, boom Bodo tu cuerpo, boom, boom Déjame inserto el power que tenemos hoy Boom, boom, shake, shake, boom Boom, boom, boom Bodo tu cuerpo, boom, boom Déjame inserto el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright You got something that's something that needs in my heart I wanna be the one who will do it I'm gonna make it easy for you to run the band Vamos de party, estamos rockin' Yo quiero better and zoom in the room, lento, lento Vamos de party, estamos rockin' Yo quiero better and zoom, lento, lento Boom, que yo quiero better and zoom Mueve la cadera bien cool Es lo mucho, dale bien full Mueve lo que puedes tú Fuerte el movimiento, dale bien atento Mueve está intenso Sin esfuerzo me tiene contento De-de-des me tiene contento Boom, boom, shake, shake, boom, boom Mueve tu cuerpo Boom, boom Déjame irse el power que tenemos tú y yo Boom, boom Shake it, shake it Boom, boom Mueve tu cuerpo Boom, boom Déjame irse el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright Because that's something that beats in my heart I wanna be the one who will do it Y I won't make it easy for you to understand Vamos de bares, estamos toques Yo quiero todo un minuto, let's go Vamos de bares, estamos toques Yo quiero todo un minuto, let's go Bien lento Lento, lento, lento Vamos de bares, estamos toques Yo quiero todo un minuto, let's go Vamos de bares, estamos toques Yo quiero todo un minuto, let's go Lento, 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 l